Bueno, pues otra cosa que me habéis preguntado bastante es sobre el tema de los antioxidantes, ¿vale? ¿Cuándo tomarlos, si hay que tomarlos, si son buenos, si no son buenos? Bueno, pues ahora veremos un poco qué son los antioxidantes, aunque ya creo que hablé de esto en otro vídeo. ¿Cómo actúan y, bueno, y si pueden ser beneficiosos o no? Bueno, antioxidantes se le llama a determinadas moléculas, ¿vale? Que lo que hacen es captar electrones de los radicales libres, ¿vale? El proceso de oxidación celular o el metabolismo celular siempre conlleva unos residuos, ¿vale? Una oxidación y se generan unos radicales libres. El oxígeno es necesario para la vida, sin él no podríamos vivir, pero poco a poco nos va matando por esta producción de radicales libres, ¿vale? Que son los encargados de dañar las células y hacer que mueran o envejezcan. El mecanismo con el que funcionan es muy fácil. Son moléculas que son inestables, ¿vale? Tienen un electrón impar. Entonces, ¿qué sucede? Que van buscando otro electrón para que estén pares y para que sean estables. Entonces, ese electrón le cogen, pues, de membranas celulares, de ADN, de sitios que son perjudiciales que lo cojan porque lo dañan y acaban con la muerte de esas células. Entonces, los radicales libres lo que hacen es neutralizándolo cediéndoles un electrón, ¿vale? Le cede el electrón, entonces quedan pareados y no ocasionan ese problema. Siempre se ha debatido mucho que, por ejemplo, tomar antioxidantes antes de entrar es malo porque, como evitan los radicales libres, podría dificultar la oxidación de las grasas. A ver, hay que tener en cuenta que no es que los radicales libres provoquen la oxidación de las grasas, sino que la oxidación de las grasas se produce y, como consecuencia, se generan radicales libres. Por lo tanto, una vez que se han generado radicales libres, ya se ha producido la oxidación de las grasas y da igual que se neutralicen. De hecho, yo creo que sería uno de los mejores momentos, justo cuando se producen, para que no produzcan más daños en el cuerpo. Entonces, eso de que antes de entrenar no está bien porque evitan la oxidación de las grasas o que después de entrenar no están bien porque, como buscamos supercompensación, lo que queremos es dañar la célula lo máximo posible para que luego se regenere y crezca. A ver, una cosa es dañar la célula con estrés mecánico o estrés metabólico, bueno, con entrenamiento, ¿vale? Pero no dañar la célula porque sí, de cualquier manera. Es decir, un golpe te puede partir células musculares y eso no significa que vaya a crecer. Si no ha habido estrés mecánico, no va a crecer. Los estiramientos pueden romper fibras, pero eso no significa que te vayan a crecer. De hecho, la adaptación en los estiramientos es al revés, es mejorando la elongación. Entonces, no hay que buscar la destrucción de las células porque sí, ¿vale? En el caso de los radicales libres las destruyen, pero no favoreciendo el crecimiento muscular, sino la muerte celular. Entonces, los radicales libres lo que hacen es neutralizar esto, como digo. Para mí los mejores momentos durante todo el día, meter antioxidantes a lo largo de todo el día. Ya sea antes de entrenar, después, en cualquier momento. ¿Por qué? Por esto que acabo de decir. Ni te va a perjudicar la asociación de las grasas, ni te va a impedir la hipertrofia. Es que incluso que quizás, de hecho, ni impida el deterioro celular, ¿vale? Estuve mirando una revisión bibliográfica de 22 estudios del 2002 en adelante. Era un metaanálisis y de esos 22 estudios que se hicieron, solamente 7 salieron favorables a que tenía beneficios tomar antioxidantes y los otros 15 que no. Que era o bien negativo o bien inocuo, que no tenía ningún efecto. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que es que incluso quizás tomar radicales libres ni siquiera sea positivo. O sea, ni positivo ni negativo. Que es algo que esté ahí. A ver, los estudios, como siempre digo, hay que cogerlos por pinzas, ¿vale? Como veis, un estudio o varios estudios tratando un mismo tema pueden dar resultados muy distintos. Entonces, al final lo único que nos queda es el sentido común. Que también puede ser que nos equivoquemos, pero bueno. Entonces, el sentido común que dice que si hay una sustancia o una molécula que daña las células, sobre todo por la actividad física, el metabolismo celular durante el ejercicio, pues es lógico pensar que tanto antes como después del entrenamiento meter antioxidantes puede ser bueno. Incluso, fija que contradicción, que hay muchos precursores de antioxidantes que se toman en los intraentrenos y en los preentrenos. Pero luego hay gente que dice que son malos. Pero cuando se hacen estas formulaciones es porque se ha estudiado que puede ser beneficioso. Por ejemplo, la betalanina, que es el precursor de la carnosina, ¿vale? Que es un antioxidante muscular. Se toma durante el entreno y antes del entreno precisamente para evitar esta oxidación dentro del músculo. Entonces, bueno, con el tema de los antioxidantes, la respuesta es un poco ambigua. Si, no, la ciencia no dice nada claro. El sentido común, o al menos el mío, me dice que no pasa nada por tomarlos antes o después. De hecho, creo que sería algo mejor. Y en la realidad es que puede ser que no tenga ningún efecto ni positivo ni negativo. ¿Cuáles son los mayores antioxidantes? Pues bueno, tenemos la vitamina hidrosoluble de vitamina C, la liposoluble de vitamina E, el ALA, que es precursor de glutatión en el cuerpo, el NAC, el acetilcisteína. Principalmente eso. Luego ya está el resveratrol, los ponifenoles, que todos ya se encuentran los alimentos en la fruta. Por ejemplo, el resveratrol se encuentra mucho en la uva, los ponifenoles en el vino, etc. Entonces, bueno, yo soy partidario de meter antioxidantes durante todo el día, en cantidades más o menos controladas o pequeñas. Pero el cuerpo ya tiene capacidad antioxidante con una dieta saludable suficiente como para tener que meter cantidades muy grandes. Otra cosa es que tengamos, por ejemplo, un daño hepático. Entonces, bueno, el ALA, el NAC, se ha demostrado que sí que vienen bien. Pero de manera general, lo que decimos para evitar la muerte celular, bueno, no está tan claro. Porque además, los radicales libres también son necesarios. Si no existieran, entonces no habría muerte celular y habría una gran cantidad de crecimiento celular y de formación de células nuevas. Y eso es lo que es el cáncer, precisamente. Entonces, bueno, tienen ahí un papel también en el cuerpo que es importante y que no podemos intentar suprimirlo del todo. Entonces, como digo, es muy ambiguo. Si tuviera que dar un consejo es si tomar antioxidantes por la mañana, antes de entrenar y después de entrenar. Serían los, para mí, los mejores momentos. ¿Qué antioxidantes? Pues después de entrenar puedes tomar fruta, por ejemplo. Antes de entrenar también fruta. Por la mañana, pues complejo vitamínico, vitamina E, vitamina C. Y luego el ALA y el NAC que se puede distribuir durante el día, si queréis, pues en las tres comidas principales o en periodos regulares, sería una buena forma de hacerlo. De hecho, en la medicina, el NAC, cuando se utiliza la anesteticistina, cuando se utiliza para desintoxicar, es a intervalos regulares. Por ejemplo, 600.000 gramos cada 8 horas o cosas así. Entonces, esa sería mi recomendación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!